Soy nacido en sonoridad, se me distingue en la carita, corro los cuantos de la ruta y comienzo a ser fin. Se caminan por el río, una verita de los huevos, estaba en el piso para no ser chacarqués. Se caminan por el río, una verita de los huevos, estaba en el piso para no ser chacarqués. Se caminan por el río, una verita de los huevos.